Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Dios nos regaló el amor, y el amor nos regaló una pareja. El amor no solo es magia y fuegos artificiales. El amor que dura se compone de paciencia, lealtad, amistad, respeto, aceptación mutua y perdón. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Hacer Amigos para Dios. Martes 7 de Julio, titulado, Las vidas transformadas marcan la diferencia. En la vida del discípulo Juan, se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador, y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del Divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias, y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús, y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día, su corazón fue atraído a Cristo, hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia, que vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo, y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. Los Hechos de los Apóstoles, p. 445 Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión, que se aferra a él, y contemplándole, se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. Los que sienten el amor constreñidor de Dios, no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que él requiere, no preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que procuran. El profesar que pertenecen a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, árido formalismo, gravosa y vil tarea. El Camino a Cristo, p. 45 Dios nos ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros cómo él nos trata, para que su amor y compasión pueda conmover a otros corazones, y que de otras almas puedan elevarse también alabanzas a Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor ha dicho, vosotros sois mis testigos. Pero todos los que son llamados a testificar por Cristo deben aprender de él a fin de ser testigos eficientes. Como hijos del Rey Celestial deben educarse para dar testimonio en voz clara y distinta, y de tal manera que nadie pueda recibir la impresión de que les cuesta hablar de la misericordia del Señor. Consejos para los Maestros, p. 230 Todos debemos llegar a ser testigos de Jesús. El poder social santificado por la gracia de Cristo debe ser aprovechado para ganar almas para el Salvador. Vea el mundo que no estamos egoístamente absortos en nuestros propios intereses, sino que deseamos que otros participen de nuestras bendiciones y privilegios. Dejémosle ver que nuestra religión no nos hace faltos de simpatía ni exigentes. Sirvan como Cristo sirvió para beneficio de los hombres, todos aquellos que profesan haberle hallado. El deseado de todas las gentes, p. 127 Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!